Quedé con ganas de ti, te marchaste, tras de ti dejaste un hálito de ansia insatisfecha, un deseo inconcluso que quería durar, un miedo terrible de no recordar, tu espíritu quedó conmigo, el roce de tus manos, besos dados y robados, misterios adivinados que trato de asir, mi mente, mi cuerpo vuela al infinito, donde solo llega la esencia fugaz, cuando se ha pensado que nada es ganado, cuando se ha querido disfrutar la paz, luché con encono contra el sentimiento, repetí la idea, no debes desear, nada es importante ante la evidencia, quizás solo queda una oportunidad, onda huella empieza a marcar el sendero, camino hasta el entonces que estaba marcado, nadie sabe claro que trae el destino, solo cabe ahora sentir y luchar, y decirte nuevamente, me quedé con ganas de ti. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.